¡Gracias! 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 Aquí de este lado, las damas de hogar estamos invitando un tema zapatiendo, con mucho gusto vamos a comprecer De una vez mi compa, quiere guapaguele Así es, ándale Así me gusta, nomás aguantan la porquita que tengo muchos temas por comprecer También tengo el desmadroso Mi último deseo Mi última deseo para mí, nomás de la noche, compadre, de la nochecita no tengas el ojo, no tengas molestas No se nos olvide, no se nos olvide, carnal Avanzamos compadre con eso, amigo, ¿se llama? Se llama El Pistolero No me gusta para que las zapatillas, compadre, avanzamos, compadre, con eso, ¿se llama? Hola mi trazo de coartes, saludos Y seguimos, seguimos avanzando Para que nos sigan bailando en esta bonita clase ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Candien Arturo! ¡Fuerza y ya! ¡Fuerza y ya! ¡Fuerza y bien! ¡Ja, ja ¡Sigue con mi suelo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!